Pasaron 34 años de Karate Kid, esta película legendaria que nos ha marcado la vida a muchísimos, muchísimos de nuestra generación, los que ya tenemos más de 30 y 34 años más tarde. ¿Qué nos regala YouTube? Una hermosa... Bueno, pará, no, no, en realidad no nos la regala. Los primeros dos episodios, dos, sí, pero después hay que... ¡Como sea! ¡Vamos a hablar hoy de Cobra Kai! Cobra Kai es la secuela oficial de Karate Kid, que en realidad, bueno, de la trilogía de Karate Kid, esas hermosísimas películas que fueron dirigidas por el gran John Abilson, quien falleció, dejó este plano de la existencia hace poco más de un año apenas, y esas películas, qué decir, son una maravilla. Y justamente gustan tanto a la gente, porque no nos olvidemos que John Abilson es quien dirigió la primera película de Rocky. Entonces, estas pelis tenían como más o menos ese espíritu, ¿no? De el don nadie que llegó para poder lograr ser alguien. Y estaba un poco más orientada, quizás, a un público un poco más joven que las películas de Rocky, pero mantenían el drama, mantenían ese carisma, esa chispa, esa magia, esos personajes entrañables, esos lugares. Y principalmente, una historia con una fuerte moraleja. Cuando llegues a un pueblo, robale la novia al bully del colegio, que vas a terminar siendo el héroe de la historia. Ok, no. Bueno, el bully del colegio. De eso se trata esta serie. Es la historia de Johnny Lawrence. ¿Se acuerdan? El pibe rubio, el carilindo, el chico al que todo le salía bien en la primera película hasta que llegó este italianito de New Jersey. No, por Dios, le cagó la existencia. Y de eso es el meollo de esta serie. Se trata de, justamente, cerrar viejas heridas. Y cómo pueden pasar las décadas, los años, años y años, y esas heridas, esas humillaciones, ese bullying revertido que muchos sufrimos durante nuestra juventud, te siguen atormentando esas mismas situaciones. Es como que no pasa, es una herida que no sana. Y eso lo vemos claramente en la actualidad, la vida presente de Johnny Lawrence en este pueblito ahí en California, donde el tipo tiene que lidiar con ver cómo a Daniel Larusso, ese chabón que llegó al pueblo y le arrebató todo lo que él tenía, que era lo poco que tenía en realidad una novia, un grupo de amigos con el karate, etc. Lo ve como es un triunfador. Es un tipo que posee una compañía de vendedoras de autos, de una concesionaria muy importante, la que mejores precios tiene en el pueblo, en Old Valley. Y el tipo se lo tiene que fumar, verlo en los carteles, escuchar la publicidad en la radio, ver la publicidad en la tele. Y bueno, algo ocurre que lleva a que Johnny y Daniel se reúnen. Es muy fácil hablar de, ay, bueno, fulano es un bully, se lo merece, a fulano en realidad es el héroe de la historia. No es tan simple. Y en esta serie se analiza mucho el hecho de que nadie en la historia es ni del todo bueno ni del todo malo. Me encanta cómo se explora todo el costado humano y bueno del personaje de Johnny Lawrence y cómo se explora también el hecho de que Daniel Larusso es bastante un boludo y un forro en un montón de actitudes que tiene el chabón. Acá tenemos como a los dos polos que forzosamente por situaciones que les ocurren en su vida adulta se ven obligados a caminar juntos hacia una zona gris para poder sanar viejas heridas. Por supuesto que hay adolescentes. No puede ser una historia de Karate Kid sin adolescentes que estén atravesando un momento de su vida en el cual pasan de la infancia a la adultez. Y tenemos por un lado a la hija de Daniel Larusso. Después por otro lado tenemos a los grupitos del colegio, por supuesto. El bully que sale con la hija de Daniel. Tenemos a un chico latino llamado Miguel que es el loser de la clase que encuentra en Cobra Kai, en el dojo de Cobra Kai y con Johnny como sensei una vía de escape y una forma de defenderse frente a la forma brutal y despiadada que le hacen bullying en el colegio. Creo que parte de la adaptación a lo que es el siglo XXI, año 2018, representar a que el nuevo héroe de la historia sea Miguel que es un chico latino. También muy parecido físicamente a lo que era Daniel en los 80. Me parece una muy interesante forma de adaptarlo a tiempos modernos. Y no es lo único que se adapta a los tiempos modernos. Es muy interesante ver cómo Johnny, que vivió durante todo este tiempo atormentado por su pasado, el tipo parece como que vive en una burbuja totalmente ajeno al mundo exterior. El chabón no sabe lo que es el Facebook, no tiene un celular, está en serios problemas con su hijo, con su ex mujer. El tipo vive como encerrado en una botella de cerveza, mirando películas viejas en una tele de tubo. Está, pero totalmente fuera de sintonía. Y es muy gracioso como cuando empieza a tener alumnos en el dojo de Cobra Kai, estos niños millennials, no sé si también llamarlos millennials, pero estos niños de la nueva generación empiezan a decir Sensei, deje de insultar a los demás diciéndoles maricón, perdedores, gordos, llamándolos por sus defectos físicos, haciendo chistes homofóbicos. Si bien por un lado es entendible que esa clase de lenguaje hoy en día hay que ser mucho más consciente, etc. Esta serie no duda en burlarse y en reírsele en la cara a la corrección política que gobierna y que domina los medios hoy en día. Los medios como entretenimiento, los medios de comunicación, etc. Entonces se burla cada vez que puede de toda esta cuestión. De hecho, Johnny dice, Cobra Kai es lo que esta pussy generation necesita. Es lo que esta generación de maricones necesita. No puede ser que te enseñen a que la mejor forma de ganarle un bully es con un abrazo y con tensión emocional. No, la mejor forma de ganarle un bully es rompiéndole la cara de una trompada y defendiéndose y sin piedad. Entonces tenemos ahí una forma, bueno, si bien como es un poquito cuestionable, ¿no? Sus métodos como maestro. A mí me resulta muy interesante que en esta época donde todo hay que solucionarlo con florcitas y besitos y palabras motivadoras, alguien quiera realmente poner un poco de acción y darle su merecido a los malosos. Es muy interesante como un maestro que quizás solía ser un bully le tenga que enseñar a los losers a cómo defenderse de los bullies. Es como la venganza de los nerds, pero como que para poder matar al monstruo tenés que vos ser un poquito monstruo también. ¿Me explico? Por otro lado lo tenemos a Daniel Laruso haciendo de este hombre que, bueno, que está todo el tiempo recordando a su antiguo maestro y que también encuentra a lo largo de esta temporada un discípulo a quien él tiene que le ganas y tiene ese llamadito de adentro de querer enseñarle a alguien las enseñanzas del maestro Miyagi, el karate y todas las buenas costumbres, aprender sobre el balance emocional, físico, espiritual, mental. Y como él durante los últimos años medio como que se distanció de su hija, que ya está adolescente, pensando en noviecitos, en boludear con las amigas, en salir de joda, dejó de lado, le gustaba el karate con el papá cuando era chiquita de edad primaria, pero él está con la edad del pavo haciendo cualquier otra boludez. Entonces Daniel como que no tiene ese discípulo y tiene aparte un hijo preadolescente que es un boludo, un pendejo insoportable. Es hermoso reencontrarse de esta forma con Daniel San. Es increíble. Encontramos en Daniel San todo lo que no encontramos en Luke Skywalker en la última película de Star Wars. Eso encontramos en este Daniel San. Es como, sí, sí, el antiguo discípulo convertido ahora en maestro que ya está curtido con los años y que ve las cosas diferentes y la forma que tiene de hablar y de enseñar y la que remite a su viejo maestro. ¡Así tendrían que haber hecho a Luke Skywalker! De la forma en la que trataron a Daniel San acá es excelente, está perfecto. Y está perfectamente explorado también como Johnny Lawrence trata de ser maestro, de enseñarles lo mejor posible a estos pibes, habiendo tenido un maestro de mierda que fue Chris en los años 80, que era ese hijo de puta, que lo vimos en las tres Karate Kid, ¿no? Lo vimos en la primera siendo el villano, en la segunda el comienzo cuando el señor Miyagi lo frena, que lo está humillando a Johnny por haber salido segundo, y en la tercera película también lo vemos a Chris. Johnny tiene el fantasma de su antiguo maestro todo el tiempo y él agarra y dice, ¡Uy, no, creo que me estoy huyendo a la mierda! Quizás yo era malo porque mi maestro era cruel. Entonces, el drama de los dos, de Daniel San que quiere ser tan bueno como el señor Miyagi, y de Johnny que quiere ser mejor que Chris pero manteniendo el espíritu de Cobra Kai, es excelente el desarrollo de estos dos personajes que son antagonistas y sin embargo no está definido que uno sea el bueno y que el otro sea el malo. No necesariamente, son opuestos, pero está, es balanceado perfectamente. ¿Quién diría, quién diría que los creadores de Harold y Kumar, una de las comedias más boludas, es graciosa, es graciosa, ¿ok? Sí, dos fumones buscando hamburguesas, esa película, todo, era graciosa, ponele que era entretenida, sí, salió Neil Patrick Harris, lo conocemos y es famoso gracias a esas películas, pero son unas comedias re boludas, como Dude Where's My Car y todas esas comedias, ¿no?, de fumancheros que sí, son divertidas para reunirte con amigos fumones un sábado a la noche tomando unas cervezas, pero no es que vos digas, wow, qué señora comedia, y sin embargo, igual hay como cuatro o cinco de Harold y Kumar, no sé cuántas hay, pero jamás me hubiera pensado que estos tipos iban a homenajear de esta forma a John Abilson, al estilo de John Abilson, a Bill Conti, tenemos homenajes a Bill Conti en la música, maravillosos, tenemos música nueva también, muy buena, con estilo rockero tipo metalero, porque está todo el tiempo también eso, de esa cuestión del rock de los 80, que escuchar música de verdad, y el homenaje a John Abilson en cuanto al estilo de contar la historia. Por momentos, el drama de Johnny Lawrence es extremadamente deprimente ver en lo que se convirtió la vida de este muchacho, y nos recuerda a cómo manejaba el drama en Karate Kid o en Rocky I, o en Rocky V, que era por momentos era, wow, qué mal que le está pasando a este tipo, y después de repente te viene una escena que es risueña, que te hace sacar una risa, o sea, y el ritmo, y luego viene de vuelta el drama, y luego la acción, está excelentemente escrito, dirigido, toda la producción de estos 10 capítulos. Vale hacer una mención especial al señor Will Smith. Gracias Will, te redimiste, te perdonamos por la horrible película que hiciste de Karate Kid con tu hijo, al producir Cobra Kai. Bien Will Smith, un hombre que sabe enmendar sus errores. Hasta ayer tenía 15 millones de visionados la serie. Acá en Argentina no tenemos YouTube Red por el momento, y vos tenés la opción de pagar con tarjeta cada capítulo alrededor de 15 pesos o 17 pesos argentinos por cada capítulo. Yo lamentablemente, como acá no tenemos el servicio de YouTube Red, tuve que recurrir a métodos non-sanctos para poder ver la serie completa. Me encantaría poder tener el servicio para suscribirme y de esa forma poder ayudar al financiamiento de esta serie. Esta gente, lo haré, no sé, compraré el Blu-ray, el pack Blu-ray cuando lo saquen a la venta. Entonces celebro esta producción de YouTube, ojalá que siga creciendo YouTube Red y que lo podamos tener en Argentina, ojalá, aunque me da un poquito de miedo, la verdad, porque sabiendo cómo manejan YouTube acá en Argentina, pero va. En esta serie hay sorpresas, hay mucho fanservice, y nos dejan una puerta abierta, no sé, no quiero spoilearles nada. Solo les voy a decir, vean Cobra Kai, si te gustaban las películas de Karate Kid, inclusive la 4, o Rocky 1, Rocky 5, el estilo ese de John Abilson, vas a gozar como un enano viendo esta serie. Y mi puntaje para Cobra Kai es un 10 sobre 10. Y yo ahora lo que quiero saber es vos, Cobra Kai, ya la viste, ¿qué te pareció? Lo que quieras, por favor, comentalo acá, así abrimos el debate. ¿Te gustaban las películas de Karate Kid? ¿Cuál? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la de Will Smith? Cualquiera, cualquiera, cualquier cosa, por favor, dejalo, que la onda es que abramos el debate y podamos comentarlo ahí. También te dejo los links directos a mis redes sociales en la descripción para que me sigas y estemos en contacto. ¿Sos nuevo o nuevo en el canal? Hace clic acá en el botoncito que es para suscribirte y no te olvides de darle clic a la campanita al lado del botón de suscribirse para que te avise cuando subimos un nuevo video o cuando estamos transmitiendo en vivo. Acuérdate que todos los miércoles por la noche sale Planeta Arcadia en directo. Estamos con Santi y con Lore hablando sobre todas las noticias del mundo del cine y los estrenos de la semana. Eso es todo por hoy, amigos. Mi nombre es Pablo, nos vemos la próxima. ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Chau!